Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy como ya habéis visto en el vídeo, volvemos a hacer la sección de croches para principiantes. Voy a volverlo a grabar porque creo que hay vídeos que se me quedaron un poco en el tintero y también porque me habéis dicho que hay veces que los puntos no se ven bien explicados. Así que bueno, a partir de este vídeo, los ojos ya están borrados, ¿vale? A partir de este vídeo vamos a estar viendo las técnicas básicas. Vamos también empezando, en este vídeo vamos a empezar hablando de agujas, de las partes de las que se componen las agujas y los tipos de agujas que hay. Y después pues vamos a ir viendo los puntos, vamos a ir viendo cómo la es el gráfico, vamos a ver puntos más complejos, ¿vale? Y también vamos a ver pues la historia del crochet, del amigurumi y así vamos a estar un poco por aquí cascurreando. Yo creo que puede ser muy interesante esta sección y yo espero que os guste. Hoy empezamos, como ya habéis visto en el título, hablando de agujas, ¿vale? Como ya he dicho. La aguja ya sabéis que es la herramienta principal que usamos nosotros en el ganchillo y es muy importante saber y conocer la aguja, la estructura de la aguja y el por qué usamos cada una, ¿vale? Bueno, como estos vídeos no quiero que sean muy largos, solamente deciros que si tenéis alguna sugerencia que os apetece aprender del crochet, que os apetece que veamos en este tipo de vídeos así más cortitos, que me los dejéis en comentarios y yo enseguida pues en cuanto que pueda preparo el vídeo para que los veamos en el canal. Así que como digo, no me quiero enrollar mucho, así que os voy a dejar ya con el vídeo. Vale, pues vamos a empezar a hablar de la aguja y como veis hay distintos tamaños, que es lo primero que hay que saber. Por ejemplo, esta es de 1,5, esta es de 3 milímetros, que es la que me sueleis ver a mí, ¿vale? Hay de distintos tamaños, ¿veis? Más pequeñas, más grandes, esta es también de 3. Luego están como estas, que son como para tapillos, que es del 12, como podéis ver ahí, ¿vale? Y también de distinto material. Esta es como plástico pasta dura, mientras que estas son de metal. ¿Veis cómo suenan? ¿Vale? Son de metal. Eso en cuanto a los tamaños, pues bueno, claro, que se van adaptando a los tamaños de cada hilo, ¿vale? Esta, por ejemplo, esta es una dama de... que la verdad es que... a ver si se enfoca... Una dama que es muy antigüita y es del 3, ¿vale? Y la verdad es que la guardo con mucho cariño porque es la última que me queda de mi abuela. Mi abuela hacía ganchillo y esta, pues, se la cogí yo a mi madre porque la tenía de mi abuela. Entonces, pues, la tengo guardada con mucho cariño. Incluso no la suelo ni usar para que no se... para que no se marzate. Bueno, y luego tenemos lo que estamos hablando. Tenemos estas agujas, que son las más sencillitas, ¿vale? Y luego estas, que como veis, pues ya tienen... tengo aquí de tres tipos distintos, ¿vale? Tienen como este manguito que las recubre, que suele ser de pasta, silicona... Este es como silicona, ¿vale? Este es como más pasta, que son lo que las hace ergonómicas, ¿vale? Para que al coger, pues, sea como más fácil y no duelan tanto las manos. Estas son las ergonómicas. Y estas, como digo, no tienen... No tienen su ergonomía, no tienen un mango. Y entonces, pues, al bajarlas, sobre todo cuando ya estás acostumbrado, como yo, a la ergonómica, pues, con estas es como que te cuesta más trabajo y como que duele luego las manos más, ¿vale? Pues, hasta así serían las formas y la ergonomía, por decirlo de alguna manera. Y ahora vamos a las partes de la aguja, ¿vale? Os las voy a enseñar con esta, que creo que es con la que mejor se puede ver, ¿vale? Las partes... Voy a guardar estas para que no estén... Vale, me voy a quedar para explicaros las partes con estas dos, ¿vale? Con la grande y con la de... Obviamente, según cada marca, ¿vale? Esta, por ejemplo, es de Tulip. Esta negra es de Clover. ¿Vale? Esta es de Clover. Esta la compré en un pazar. La otra, como he dicho, es marca Dama. La... La que es más... Más pequeñita. Y luego también hay de plástico, ¿vale? Esta es como de... Vale, pues vamos a las partes que, como digo, vamos a estar viéndolas tanto en esta, que es más grande, como en la pequeña, para que podamos comparar. Y vamos a empezar por la parte que más nos interesa, que es la del ganchillo, ¿vale? Esta parte de aquí, de aquí a aquí, es el ganchillo, ¿vale? La tienen todas, más grande, más pequeña. Hay ganchitos que esto lo tienen como más afiladito, otras que lo tienen como más curvadito, ¿vale? Aquí podéis ver dos ejemplos. Incluso en esta también se ve que es como... Por ejemplo, este es como más afiladito, ¿vale? Y esto lo que nos sirve es para tomar la lazada de la lana o del hilo y pasarla a través de los puntos. Es lo que hace... Lo que nos hace como de sujeción para que el hilo se agarre, ¿vale? Después tendremos el cuello, que es esta parte de aquí, ¿vale? Que es la sección, pues, como más en talla de la guía, que hace de guía de la lazada o la lleva hacia el área del trabajo. El área del trabajo es esta parte recta que tenemos aquí. Por ejemplo, esta tiene mucho más área del trabajo que esta, ¿vale? Como veis, aquí, este es el área del trabajo, lo que sería esta, ahí, ¿vale? Y entonces, el área del trabajo parece una chomina, pero en realidad es casi que lo más importante. Porque lo que va a hacer que nuestros puntos queden del mismo tamaño, de más parejo. Porque nosotros solemos llevar la lazada hasta aquí, esta es la área del trabajo, y entonces es lo que hace que el tamaño de la lazada sea siempre igual, ¿vale? Porque lo que hace esta parte de este sector, por decirlo de alguna manera, es ajustar y es lo que hace que nos dé la medida de cada puntito, ¿vale? Luego tenemos la empuñadura, ¿vale? Que sería, en este caso, en la tuli, sería esta parte plana, ¿vale? Y aquí sería donde tiene el número, que es de donde nosotros agarramos para que no se nos escurra, ¿vale? ¿Veis? Aquí sería la empuñadura y aquí cae como la parte que se hunde, ¿vale? Y esto es lo que hace que podamos sujetar el ganchillo mejor con los dedos, ¿vale? Esta área, por eso siempre se le hace un poquito más plana, ¿vale? Para que nosotros tengamos la sujeción de la aguja perfectamente y estamos más seguros a la hora de tejer y también nos permite que siempre tengamos una buena posición del ganchillo, ¿vale? Y por último, pues, tenemos el mango, que el mango es lo que hace que tenga balance y sea mucho más fácil para poder manejarla, tenga una estabilidad la aguja, ¿vale? Y estas, pues, serían básicamente las partes de la aguja. Como digo, las tenemos de muchos tipos, de muchos colores, de muchos... A mí, personalmente, tengo que decir que yo estoy enamorada de la marca Tulip. La verdad es que me parece que desliza muy, muy bien el hilo y me gusta muchísimo. Bueno, y hasta aquí el primer vídeo de crochet para principiantes. Como habéis visto, van a ser vídeos muy rápidos, muy fáciles y que se puedan ver una y otra vez para que así no se canse y si uno necesita saber un punto, necesita saber cualquier cosa, pues tenga en esta lista de reproducción como un archivo de todos los puntos, de leer gráficos en redondo, de leer todo, ¿vale? Así que ya está. Yo como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que si es así, pues que le deis manita arriba, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y simplemente deciros que nos vemos en el siguiente vídeo.